Y bueno, con este video acá vamos a tratar de aprender lo que es elasticidad, los tipos de elasticidad. Hay diferentes tipos, creo que le dije, lo explicó en clase, ¿no? Hay cinco tipos, que es elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Pero para el examen solamente me preguntan dos cosas, si es elástico o es inelástico, si es mayor a uno o es menor a uno, nada más. En la fórmula hay dos formas de elasticidad, lo que es elasticidad de la oferta y elasticidad de la demanda. Pero siempre yo voy a hacer elasticidad de la demanda, ¿por qué? Porque así lo hacemos siempre, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre oferta o demanda? Solamente acá es el signo negativo. Cuando es demanda, con signo negativo, cuando es oferta, así con positivo, ¿no? Para el examen siempre hacemos de la demanda, siempre, siempre, siempre. Ahora, una vez haga la elasticidad con la fórmula, yo debo comprobarlo. ¿Cómo lo voy a comprobar? Por el ingreso. Entonces, la fórmula de ingreso, que es igual, ingreso es igual al precio por la cantidad. Por lo tanto, si es elástica, tiene que cumplir lo que es ingreso dos mayor a ingreso uno. Si la elasticidad, ahora, si es inelástica, va a ser ingreso dos menos ingreso uno. Y si es unitaria, ingreso dos tiene que ser igual al ingreso uno. Nada más hay esos tres tipos, ¿no? Para comprobar de amor que sea cierto. Y veamos acá el primer ejemplo. Me dice, ¿cuál es la elasticidad para una cantidad de 100 unidades y 150 unidades? ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es ver el enunciado. Me dice cantidad, 100 unidades, cantidad uno, cantidad dos, 150 unidades. O sea, como yo sé que economía X es igual a la cantidad, lo que hago acá es igual a la cantidad. Y como siempre hacemos la elasticidad de la demanda, ocupo la ecuación de la demanda. Entonces, como pueden ver acá, tengo acá lo que es X, tengo acá la cantidad. ¿Qué debo hacer para encontrar el precio? A esta fórmula acá de la ecuación de la demanda, porque siempre trabajo con la demanda. O sea, como tengo acá X, ¿cómo encuentro lo que es Y? Acá lo que hago solamente es reemplazar. ¿Qué digo? Para un precio uno, para una cantidad uno de 100, ¿de cuánto es el precio? A esta fórmula acá, en vez de X, coloco acá lo que es cantidad uno, que da 100. Y así obtengo lo que es el precio uno. Ahora, para lo que es el precio dos, con esta cantidad dos de 150, reemplazo a esta fórmula, y en vez de X, coloco acá lo que son 150. Y encuentro lo que es el precio dos. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La elasticidad de la demanda es igual, menos cantidad dos, menos cantidad uno, precio dos, menos precio uno, por precio uno, más precio dos, cantidad uno, más cantidad dos. Con esta fórmula acá, solamente reemplazo. Y de esa forma calculo el valor de la elasticidad. Como pueden ver acá, la elasticidad es mayor a uno. Me salió 1,6. Por lo tanto, como es mayor a uno, ¿qué tipo de elasticidad sería? Sería elasticidad elástica. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Hacemos la comprobación por ingreso. Hago el paso dos, que sería ingreso uno, que es igual, precio uno, por cantidad uno. Entonces, ¿el precio uno cuánto era? Era 16,875, multiplicado por la cantidad uno, que era el 100. Y me sale acá lo que es el ingreso uno. El ingreso dos, ¿a qué es igual? Precio dos, por cantidad dos. Entonces, el ingreso dos es igual a 13,125 por 150. Así que tengo lo que es el ingreso dos. Y yo sé que si es elástica, el ingreso dos tiene que ser mayor al ingreso uno. Si es elástica, el ingreso dos tiene que ser menor al ingreso uno. En este caso acá, el ingreso dos es 1,900. El ingreso uno es 1,600. El ingreso dos es mayor que el ingreso uno. Por lo tanto, acá sí hay elasticidad. Esto va a cumplir y hay elasticidad. Este es el primer ejemplo. En todos los modelos siempre les pide elasticidad. Esto es mecánico, siempre hago lo mismo. Solo hay una diferencia. Si acá me da cantidad, lo hago de esta forma. De golpe reemplazo. Pero si acá me da un precio, ¿qué es lo que hago? Si me da acá un precio, es diferente. Veamos el ejemplo acá. ¿Cuál es la elasticidad para un precio de 12 y de 15? ¿Qué digo acá? Precio uno y precio dos, 12 y 15. Como yo sé que el precio en economía es igual a la letra Y, Ocupo la ecuación de la demanda. En este caso acá, yo tengo lo que es la Y, tengo el precio. ¿Pero qué me falta? Me falta la cantidad. ¿Qué es lo que hago acá? De esta ecuación de la demanda, debo despejar la cantidad. Esto acá pasa acá con positivo. Este pasa con negativo. Me queda así. Este 40 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Ese 3 que está multiplicando, pasa a dividir. De esta fórmula acá, ¿qué es lo que hago? Reemplazo. Para un precio uno igual a 12, entonces acá tengo lo que es, En vez de acá de Y, pongo 12 para un precio uno, Y calculo acá lo que es la cantidad uno. Para un precio dos igual a 15, a esta fórmula acá, Reemplazo, en vez de Y, pongo lo que es 15, y obtengo la cantidad dos. Una es que tengo acá, cantidad uno, cantidad dos, precio uno y precio dos, Reemplazo en la ecuación de la demanda. Perdón, en la ecuación de la elasticidad de la demanda, ¿no? Acá es menos. Reemplazo los datos que tengo acá. Y después, de esa forma, calculo la elasticidad. Como esta elasticidad es mayor a uno, Entonces, ¿qué tipo de elasticidad sería? Elástica o inelástica. Como es mayor a uno, es elástica. Debo comprobarlo, ¿por dónde? Por el ingreso. El paso dos, digo, ingreso uno, que es igual, Precio uno por cantidad uno. Precio uno, ¿cuánto vale? Precio uno vale 12. Cantidad uno, ¿cuánto vale? 165. Reemplazo acá, lo calculo, me sale el ingreso uno, 1980. Vayamos al ingreso dos. El ingreso dos, ¿cuánto va a ser? Precio dos, 15. Cantidad dos, 125. 15 por 125, me sale 1875. Entonces, para que sea elástica, el ingreso dos tiene que ser mayor al ingreso uno. Entonces, acá el ingreso dos es 1875. ¿Será que esto es mayor que el ingreso uno? No es mayor. Por lo tanto, esto no cumple. Si no cumple, es que no hay elasticidad, nada más. Es una dos formas de cómo saber si hay elasticidad o no. Acá, como pueden ver, este ejemplo acá, me da lo que era precio. Y con esto hemos acabado la gigantía, ¿no? Como podemos apreciar acá, el ejemplo acá que me decía, si me da cantidad, si me da cantidad uno y cantidad dos, es sencillo, solamente reemplazo en la ecuación de la demanda, obtengo precio uno y precio dos, y después reemplazo acá en la ecuación de la elasticidad, y verifico por ingreso. Ahora, si me da acá lo que es precio uno y precio dos, ¿qué es lo que hago? Un paso adicional. Lo que hago es, debo despejar de la ecuación de la demanda la X. De esa forma, encuentro la cantidad. Después acá reemplazo precio uno, doce, precio dos, quince, y encuentro acá cantidad uno y cantidad dos. Una vez tengo acá precio uno, precio dos, cantidad uno y cantidad dos, esto reemplazo en la ecuación de la elasticidad, y encuentro si es elástica o inelástica, ¿no? Y después hago la comprobación por ingreso. Si el ingreso dos es mayor al ingreso uno, ¿esto qué es? Como esto es elástico, pero como esto no cumple, no cumple, no hay elasticidad, nada más. Hay casos que no van a cumplir, usted juega, no hay elasticidad. Si cumple como acá, hay elasticidad, nada más. Se puede hacer igual mediante la gráfica, pero la ingenopía gráfica. Así que con esto hemos cumplido la juventud, o el video acá de elasticidad, y están preparados para su examen.